Este suceso ocurrió en el departamento de Beni, es lamentable. Este es un animal, es un caimán negro en peligro de extinción. Estas imágenes donde se ve a un caimán negro, capturado y posteriormente victimado por pobladores en el municipio de Magdalena del Beni, generaron en las redes sociales el repudio de la ciudadanía y las autoridades. Ante esta situación, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, junto a la gobernación de este departamento, se constituyeron en denunciantes contra los responsables de este delito. Nosotros como Ministerio de Medio Ambiente nos hemos constituido en parte denunciante. El día de ayer se ha puesto la denuncia ante el fiscal de materia medioambiental en el distrito de Trinidad, a objeto de que la investigación prosiga conforme corresponda y identificar además a los infractores y que se sancione con él o con los, con la autor que pudiéramos en contra. De acuerdo al reglamento de la Ley 700 de Defensa contra el Maltrato Animal, este hecho está tipificado como un delito de biocidio, puesto que el caimán negro está catalogado como una especie altamente vulnerable. Porque este animal está en peligro de extinción, entonces estas personas ahora se tienen que atener a las leyes y tienen que ir presos por destrucción a la naturaleza, por biocidio y por apología del delito. Nuestro abogado se está desplazando ya allá, a objeto de encaminar las denuncias, a objeto de además impulsar las investigaciones tanto técnicas como también jurídicas que correspondan. Silvedia Laureano, activista e impulsora de la Ley 700 contra el Maltrato Animal, señaló que al margen de sentar un precedente, se debe trabajar en políticas para socializar esta normativa y las sanciones, donde los municipios, las gobernaciones y el gobierno central deben tener una participación muy activa. Falta mucha conciencia, falta que sus gobernaciones trabajen, socialicen, concienticen a los comunitarios, a la ciudadanía, es informarles y decirles que si van a cometer este biocidio van a ir a la cárcel. Tenemos ya los nombres y apellidos, lo que se necesita es urgente sentar un precedente en este caso para que la ciudadanía sepa que esto no deben cometer.